Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx En efecto, como bien lo indicas, esta es una iniciativa y es una iniciativa propiamente de Mario Delgado, el líder de Morena en la Cámara de Diputados. Habemos visto otras, Pepe, del Partido Verde, de otros diputados, pero en esta ocasión es alguien que conoce de Sinatra, que es el líder de la fracción de Morena, y bueno, la está lanzando, se trata de usar otra vez el saldo de los trabajadores, el de aquí serían 13 mil pesos, un poco más de 13 mil pesos, pues para paliar esta crisis enorme que tenemos de desempleo, obviamente la intención es buena, el problema es que otra vez es utilizar el saldo de las afores, Pepe. Es sobre todo para aquellas personas que en esta emergencia sanitaria, guión, económica, han perdido su empleo. Exactamente, se está pensando que van a perderlo un millón cuatrocientos mil personas de empleo formal, de manera independiente vendrán los informales, pero para los de empleo formales van a ser un millón cuatrocientos mil personas, son las estimaciones que ya se tienen por parte del Banco de México, y en base a eso, bueno, pues Mario Delgado está lanzando esta iniciativa. ¿Cuál es el problema? Que si vamos a utilizar esos, o van a utilizar esos trece mil pesos para cada uno de los trabajadores, hay muchos trabajadores que eso prácticamente va a representar hasta el veinte por ciento de su saldo para pensionarse, Pepe. Es decir, le están reduciendo otra vez un cachito más al saldo de las pensiones de los trabajadores, y en esta ocasión, pues no es un cachito, es un cachote de veinte por ciento. Aquí hay un dato interesante, Pepe Yuste, en donde según la propuesta que va a presentar Mario Delgado de Morena, en la Cámara de Diputados, se calcula que son quinientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y siete trabajadores que se quedaron sin empleo, y que la erogación por concepto de retiro de dinero por afores para afrontar la situación económica sería de alrededor de siete mil trescientos millones, casi siete mil cuatrocientos millones de pesos. Ese corte que hace Mario Delgado lo hace al mes pasado, Pepe, exactamente cuando se dio a conocer los desempleados que ya vienen del Seguro Social. Falta ver todavía el resto de desempleados en lo que va a ser todo el año, apenas esto empieza, y esto pues es un tsunami, en esta crisis brutal que tenemos de desempleo, y va a ser mayor, va a ser mayor, obviamente estos datos van a ser mayores, este costo va a ser mayor, y el problema, pues insistimos, es el dinero del trabajador, que otra vez es el propio trabajador el que va a costarle, a quien va a costarle, pues pagar su propio Seguro de Desempleo, ahora a costa de su seguro para pensión. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx